Muchas gracias por nuestra protección. Te amo también. Mi trabajo era más difícil aquí que en las otras escuelas, pero pude ver que me estaba preparando para mi futuro. Los maestros aquí mostraban mucho cuidado. Siempre estaban dispuestos a ayudarme en cualquier cosa, desde preguntas a decisiones grandes en la vida como el colegio. Mis compañeros de clases vinieron a ser mis mejores amigos y grandes apoyos, ya fuera en el campo o en el salón de clase. Ahora que me gradué de PBCA este año, puedo ver que ha formado todo desde mis relaciones hasta mi fe. Puedo verdaderamente decir que me siento preparado para lo que la vida tenga preparado para mí.